Estás en vivo. Oye, mil gracias. Oye, qué clase de orgullo tenerte por acá. Linda, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Hacía un montón que no he hablado con ustedes. Sí. Oye, entonces cuéntame, porque vienes con cosita nueva, vienes con un tema nuevo ahora que estuve hablando con Adriano. Lo pusimos en el video de noticias anterior que hicimos. Cuéntame un poco del tema este. ¿Cuándo por fin es que lo sacas? Justamente ayer estuve trabajando en la mezcla del tema. Y estamos locos porque salga, porque es un temazo. Nos encantó y estamos locos porque salga. Allí trabajamos en la mezcla y solo falta mastering. Y sabes, todo esto de organizar bien la salida del tema en las redes y tal. Pero yo creo que en un par de semanas posiblemente ya esté subido en todas las plataformas. Estamos locos porque salga, porque nos tienen locos con el tema y a nosotros nos encanta. El tema que sí estrenaste ya fue No Voy a Ayurar por Ti, ¿no? No Voy a Ayurar por Ti, que es un tema que tiene 20 años ya. Sí. Y en su día fue un temazo y Adriano me pidió que lo retomara. Que era como un regalo que él quería por su cumpleaños y bueno, ahí está. Y entonces... No es mi género, tengo que decirlo, tengo que decirlo. No es exactamente el género que defiendo porque el Yuri lo cogió y lo que le metió fue... Ya tú sabes, pero está bien rico, está bien bailable el tema. Además que la temática, la letra tiene mucho que ver con lo que yo vengo defendiendo hace unos añitos ya. Y nos gustó, nos gustó la propuesta y ahí está. No voy a llorar por ti. Oye, Dayana, mira, te voy a hacer... Yo te voy a ser claro, te voy a ser honesto y quiero saber tu opinión al respecto. ¿Por qué tú crees? Y es una teoría un poco que tal vez sin fundamento, pero bueno, es lo que tú pienses. ¿Por qué tú crees que te has quedado sola como cantante femenina dentro del género urbano? No te voy a decir sin menospreciar el trabajo de las demás, porque también lo tienen. Exacto, no creo que me haya quedado sola. Sé que hay muchas chicas que están defendiendo el género ahora mismo en Cuba. He escuchado más de unas que de otras, pero sí sé que hay unas cuantas chicas que están defendiendo el género. Bueno, no sé, Dayana, no sabría exactamente qué decirte. Solo sé que nosotros nos pasamos... Nosotros desayunamos, almorzamos y comemos música. Y creo que es la única manera de hacerlo. Nosotros somos adictos al trabajo, somos workaholic. Estamos trabajando todo el tiempo y a veces producimos 8 o 10 temas y de 8 o 10 temas hay uno que sirve, pero es que es la única manera. No podemos parar de trabajar. Hay que trabajar, hay que estar constantemente trabajando, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y es mucho más difícil mantenerse. Mira, yo no voy a empezar a hacer historia ahora, porque ya hay entrevistas de historia, ya tienes que estar aburrida y recontraburrida. Pero sí es algo que mucha gente todavía pregunta y es cuál fue el tema o cuál fue el momento en que despegaste, en que saliste del anonimato, como quien dice. ¿Cuál fue el momento en que... Muchas personas tienen su teoría, pero nosotros sabemos la realidad. O sea, señorita Diana comenzó haciendo pop. Adriano me apoyó todo el tiempo, pero Adriano apoyó lo que yo quería en ese momento, en los inicios. Y yo quería hacer pop, quería hacer dance, house. Era lo que me nacía hacer. Y realmente no era una música que se consumía en tu guapo. Pero todavía hay temas de eso en YouTube por ahí. Todavía hay temas en YouTube tuyos de ese tiempo. Sí, los hay, existen esos temas. Yo estaba acabada de regresar de Europa y venía con ese veneno en la sangre de la música house, del pop. Y era lo que quería hacer porque era la influencia con la que venía de Europa. Pero realmente no era una música que se consumía en Cuba. Recuerdo que el primer video que hicimos fue un video espectacular. Era un tema de house que incluso yo estaba cantando hasta en inglés. Se llama I'm going to start tonight. Hicimos un video lindísimo, un video de una factura buenísima y no pasó nada. No pasó nada porque no era una música que se consumía en Cuba. De hecho, ni siquiera a día de hoy se consume prácticamente. El momento que realmente marcó un antes y un después en la carrera fue el momento en que Ramón Lavado Martínez nos permitió hacer una colaboración con él. Tú lo sabes. Tú lo quieres muchísimo y nosotros también. Y fue ahí cuando, señor Ibarg. Se me frisó. Yo el pasito. No te me puedes frizar. No te me puedes frizar ahora. Entonces. Ahí despegaste. Ese pasito fue bien importante porque ya yo estaba haciendo peñas en Cuba. Adriano me estaba apoyando muchísimo. Estábamos haciendo peñas en la mesón, en el Amelia, en lugares, en bares pequeños para 50, 100 personas nomás. Y realmente una vez pasó eso, una vez logramos esa colaboración con Chanchi, el mentiroso. Eso fue, perdón, fue como un antes y un después en la carrera de señor Ibarg. Y justamente gracias a eso vinieron luego cosas como solteras, vinieron cosas como a ti lo que te duele, o a María Espinoza. Pero el primer paso, el primer paso en grande, de verdad, fue el mentiroso con Chanchi. Esa es la verdadera historia, de verdad. Sí, porque mucha gente también lo asocia, por ejemplo, con soltera. Porque es un clasicazo tuyo, pero yo creo que soltera tú nunca lo puedes dejar de cantar en ningún escenario. A mí me encanta ese tema. Mira, hace unos días estaba conversando con Gaby Queen, una chica cubana, que tiene una página en Instagram súper cómica. Ella es un personaje. Y me estaba diciendo, este es como mi himno. Y le dije, yo creo que voy a tener 80 años, voy a andar con bastón, con el pelo blanco en cana, y todavía voy a seguir cantando soltera, porque es una canción que no puedo dejar de cantar, evidentemente. Tú preguntas por señorita italiano, tú hablas de señorita italiano, y a lo mejor nadie sabe. Ah, no, no sé quién es señorita italiano, pero dice, es la que canta, yo no tengo perro ni gato, y ya todo el mundo sabe quién es señorita italiano. Sí, soltera, soltera me marcó, soltera me marca todavía a día de hoy. Es el himno, es la canción que me puso en el mapa musical, pero realmente ese primer escalón que yo no puedo, ¿sabes? No puedo dejar de mencionarlo, no puedo olvidar que fue realmente la mano que realmente nos abrió, nos empezó a abrir las puertas, fue la primera colaboración que fue con el Chacal, el mentiroso. Y un montón, montón de personas a día de hoy todavía me escriben y me dicen, yo te conocí con esa canción, a día de hoy supe de ti por esa canción y te sigo escuchando gracias a esa canción. Entonces no puedo dejar de mencionarlo, porque ese fue el primer paso, el primer paso en firme ya con la carrera de lo que es música urbana como tal. Entonces, mira, tú sabes que yo soy una persona que estoy en contra de las polémicas ya cuando están al extremo, por eso quiero aclararte que esta pregunta que te voy a hacer no va por ese camino. ¿Cuál es la diferencia? Porque las semejanzas muchos la conocen, pero ¿cuál es la diferencia de trabajar ahí físicamente con el Chacal y con el taller? Bueno, en mi caso, ya en mi caso personal es bien diferente, porque con Chanchi ya tengo una relación más de amistad, una relación más cercana. Con el taller fue simplemente, sabes, relación laboral. Compañeros de trabajo, fuimos al estudio, grabamos. Todo fluyó, todo fluyó bastante bien, no te voy a decir que no. Pero con Chanchi tengo otro tipo de relación. Es diferente. Yo creo que no soy la mejor persona para responderte eso. Chanchi es el tipo con el que yo me puedo sentar a tomarme una botella de vino y estar conversando toda la noche, hablando de las cosas de la vida, de los problemas que tenemos personales. Es otro tipo de relación. Además de que como persona lo adoro. Es un tipo genial. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que le hiciste la pregunta a la persona equivocada. Sí, por supuesto. Sí tengo que decir que los dos, a su manera, a su estilo, los dos son bien serios para su trabajo. Se toman muy en serio su trabajo. Como yo. A mí me gusta tomarme muy en serio mi trabajo y el que no lo respete, pues, o me apoya o tiene que hacer su lado. Y ellos dos, la verdad, son dos personas que son bien serios para su trabajo y se lo toman muy en serio. Y eso me gustó muchísimo a la hora de trabajar corto, la verdad. Eso es lo que tengo que decir desde mi punto de vista. Ya como persona, obviamente, con Chanchi yo tengo una relación bien bonita. No sé. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Todos los días de mi vida tengo que escuchar eso. Pero bueno, te voy a decir algo que hace muy poco me preguntaron en una entrevista. A mí no me gusta dar explicaciones. No me gusta perder el tiempo dando explicaciones a la gente porque la gente, por más que tú le expliques, la gente siempre va a creer lo que ellos quieren. Yo no sé cómo vivimos en un mundo libre y la gente puede pensar y creer lo que ellos quieran. Pues que piensen y crean lo que ellos quieran. Adriano es mi hermano. Es mi mejor amigo a día de hoy. Es mi persona. La persona que si yo tengo un problema, una felicidad, cualquier cosa, la primera persona que yo llamo es Adriano. Adriano no tiene mi sangre ni mi apellido, pero es más que eso, es mucho más que eso. Adriano es mi persona y es mi mejor amigo. Además de ser mi productor, mi guía, mi representante. Eso es ya laboral, pero como persona es mi persona. Entonces, imagínate tú. Adriano tiene una relación bien bonita. Yo tengo la mejor de las relaciones con su novia y espero que ellos duren toda la vida porque de verdad que no es fácil entender el tipo de relación que tenemos Adriano y yo. No es fácil entender de la manera en que nos llevamos, en que nos tratamos. Bueno, a mis novios les ha costado muchísimo, han sufrido ataques de celo, han sido discusiones súper fuertes debido a eso. Pero imagínate tú, Adriano lo conozco hace ya 20 años y Adriano va a estar en mi vida para siempre, si Dios lo permite. Hasta el último día de nuestra vida va a estar ahí. Y bueno, las relaciones que tengamos él y yo tendrán que entenderlo, ¿no? O al menos eso espero. Pero eso es una cosa que me pasa a diario, la verdad. ¿Y por qué? ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Por qué eres una...? Bueno, hay dos opciones, pienso yo. ¿Por qué siempre se te ha visto sola? ¿Por qué eres una eterna soltera o por qué quieres siempre que tus relaciones se mantengan a la margen de tu carrera? Adrián, yo prefiero que se haga noticia o se haga eco lo que pasa con mi carrera, con mi trabajo, no con mi vida personal. He visto durante mi infancia, durante mi adolescencia, como la carrera de muchos artistas se ha venido abajo una vez que se hace pública su vida personal. Es más importante la noticia de la vida personal de los artistas que cuando sacan un tema. Y yo no quiero eso para mí. O sea, no sé, a lo mejor el día de mañana me enamoro perdidamente de alguien y hago pública mi relación. No digo que no, yo no suelo decir... Soy de las que piensan que nunca digas nunca. Pero prefiero mi vida personal, mantenerla en el anonimato. No me ha... Realmente me ha traído problemas en mis relaciones. El no publicar una foto en Instagram o el no publicar una foto en Facebook con mis novios. Ellos se lo han tomado como que avergüenzas de mí o no soy lo suficientemente importante para ti. Pero no es así. Los sentimientos no... Las mejores... Los mejores momentos de la vida uno no los graba. Lo que más uno disfruta es en la intimidad y uno no lo graba ni lo publica. Entonces, mi personaje es la soltera. Y mientras pueda mantener ese personaje, lo seguiré manteniendo. Esa es la realidad. Dayana, hablando de... Dime, guapa, tú eres la jefa. Lo que tú preguntes, se te responde. Ahí me tengo que echar yo más al lado. Ay, tan linda. Yo admiro tus canciones, me encantan. De hecho, por ahí las canté como pude en un pub. En un karaoke. En los karaoke. Me parecen muy bien. Me encantan, me encantan tus canciones, de verdad. Es que identificas, por lo general, a las mujeres. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Has tenido que tú, a veces, sacrificar relaciones sentimentales para darle prioridad a tu trabajo? Me imagino que sí. Ha pasado. Ha pasado. No directamente, pero sí, indirectamente. Mi carrera, mi vida como profesional ha afectado. Mi vida personal la ha afectado indirectamente y me ha creado problemas a punto de que mis relaciones se han terminado, obviamente. Pero bueno, solo yo digo que la persona que va a entender y apoyar lo que hago está ahí reservada para mí. Dios la tiene reservada para mí y ya llegará. Es difícil mantener una relación con alguien con este tipo de trabajo. Porque todo se hace muy, muy mediático y ahí vienen los problemas. Aparte, igual con tus horarios de trabajo, tu exceso de horarios de trabajo, debe ser muy difícil. Los viajes, el no estar en casa muchos días, estar fuera de casa meses, es complicado. No, no es fácil entenderlo. Yo me he puesto en la posición de la otra persona, obviamente. Yo no, no me cierro a que hay que entenderme obligado. Yo entiendo la posición de la otra persona. Es difícil, es duro, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora, lo que viene es el cubatonazo. Sí. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cuántas veces has estado ya tú en cubatonazo? Esta es mi tercera vez. Tu tercera vez. Dicen que la tercera es la vencida. Así que llevo semanas, ya no voy a decir días, son semanas, pensando bien, analizando bien qué temas voy a hacer, cómo los voy a hacer. A mí me gusta mucho cuando tengo un show importante así, no hacer siempre lo mismo. Me gusta incluso a los temas agregarle elementos, cambiarlos, hacer como una especie de remix del tema, hacer coreografías nuevas. Así que vengo, llevo semanas trabajando en eso, preparando un show bien, bien, bien bonito para el cubatonazo. Yo espero que la gente lo disfrute muchísimo. Voy ahí a lo que voy a poner a bailar a la gente y a disfrutar. ¿Y quién te ayuda? ¿Quién te asesora más o menos en esto de las coreografías que vas a estar haciendo, del vestuario? ¿Quién te asesora más o menos en...? Adrián, yo soy muy loca. Yo soy muy loca. Como le dije un amigo hace poco, me tienes que disculpar, yo tengo una mente muy creativa y de hecho, ¿cómo gracias a mi mente creativa? Yo soy muy loca. Siempre, claro, le pido opinión a Adrián, a mi manager, al anarqueólogo, que es mi producto musical, parte del equipo de producto musical, y siempre están trabajando conmigo y siempre les pido opiniones sobre las ideas que tengo. Pero mi mente vuela a una velocidad tan rápida. Se me ocurren tantas cosas en cuestión de segundos que a veces me tienen que decir, baja, baja y aterriza, que vas demasiado alto. Me encanta, como creo que sabes y creo que muchos de los que nos están viendo saben, yo soy graduada de bailarina, o sea, yo estudié en la ENA y me gradué como bailarina de espectáculos musicales. O sea, la parte coreográfica, también soy súper quisquillosa, me meto en todo, aunque busco una coreógrafa para que monte el espectáculo. Me gusta meterme en todo, agregar pasos ya míos personales a la coreografía. Los vestuarios, mi vestuario, hasta yo no sé ni dibujar y no sé cómo, pero hasta me salen los diseños de mi propio vestuario. Digo, es increíble, es increíble. Estoy trabajando con la diseñadora de vestuario hace dos meses ya en el vestuario de Poatonazo. Siempre estoy inventando y a veces estoy durmiendo y se ocurre algo y me levanto rápido y llamo enseguida al arqueólogo. Mira, en tal tema vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacer este tranque aquí, este poncho aquí y vamos a cambiar esto. Estoy todo el tiempo pensando en lo que se puede hacer y realmente estamos trabajando para hacer un show bien bonito. Creo que Miami lo va a agradecer muchísimo. Tú eres un artista, una de las artistas pocas, que no sacas temas como una ametralladora. Tú cada cierto tiempo vas sacando tus temas poco a poco, pero es garantizado de que el tema que saques va a sonar y se va a pegar. Indiscutiblemente, eso ya está claro. ¿Cómo tú haces el análisis o dices este tema lo voy a hacer, este no? Porque supongo que de dos y tres meses que sacas un tema, que saque el otro, surgen miles de ideas. ¿Y cómo tú eliges entonces la que vas a hacer? Ahí tengo que decirte que no soy esto. Que por mí fuera yo sacaba todo lo que he grabado hoy, mañana pasado y estaría sacando al menos un tema a la semana. Pero no, no. Ya eso sí es cuestión del equipo. Ya esos son los grandes efectos, como digo yo. Eso es trabajo de Adriano, de la compañía, que se reúnen, escuchan los temas, deciden entre ellos cuál es el que mejor viene para el momento. Y entonces deciden cuál es el tema que tú vas a ganar en ese momento. Y por mí fuera sacaría un tema a todas las semanas. Para mí no son buenos. Pero tienes algunos o tienes muchos temas que lo has engavetado, no los has sacado por cuestiones de que el equipo decide que ese no. Y tienes una reserva ahí. Sí, 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 tengo. Tengo algunos que he grabado y el equipo me dice, no, ese ahora mismo no. Una pregunta, ¿con qué cantante a nivel internacional sería tu sueño de grabar una canción? ¿Cuántas horas tenemos para la entrevista? Las que tú quieras. Ay, son tantos, son tantos. En el mundo latino hay tanto talento. Ayer mismo estaba saliendo del estudio, perdón, estaba saliendo del estudio, estábamos mezclando el tema de mafios, castigos, y saliendo del estudio me encontré con Darell. Darell no es un artista, no es un J Balvin, no es un Maluma, pero es un artista que yo le tengo una admiración tan grande porque es tan auténtico. Es un tipo que ha sabido marcar su pauta, su diferencia. Me encanta, me encanta Darell, me encanta Ozuna. J Balvin es mi preferido y lo será por los siglos de los siglos. Pero si te voy a mencionar todos los artistas con los que quisiera colaborar, estaríamos aquí hablando hasta pasado mañana. Parruco, le tengo un respeto a ese hombre y una admiración por lo que hace tan grande. Darell y Yankee, las chicas que están ahora mismo dominando el mundo son demasiado grandes. La Nati Natasha, por Dios. La Becky G, mi respeto de México es comprero para esa niña. Con Becky G es demasiado grande, demasiado talentosa. La Karol, que está ahí dominando, como aquel que dice la fila. Y si te voy a seguir mencionando artistas con los que me gustaría colaborar, no te puedo explicar. No, ¿por qué? Porque cubanos ya yo creo que no le queda a nadie. Cubanos, me faltan cubanos con los cuales colaborar. Hay uno que grabamos una canción que espero que salga en algún momento y si no sale esa, que es hacer otra. Que es mi negro querido, el Micha. Todavía no he podido cumplir ese sueño de sacar algo con el Micha. Y el Micha para mí, por Dios, es lo más grande. Creo que con el Chacal todavía me faltan 10 o 20 colaboraciones. Tú sacas una canción con el Chacal cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años tú sacas una. Sí, tenemos ahí una pauta que cada 2 añitos sacamos algo. Así que con él me faltan un montón de colaboraciones por hacer. Con los cubanos voy a estar colaborando siempre. Los míos son los míos y eso no se puede olvidar ni se puede dejar a un lado. Entonces, ahora, lo más inmediato. Antes o después del cubatonazo, ¿qué cosa es? Bueno, espero antes del cubatonazo que salga el tema con Mafio. De hecho, grabamos dos canciones con Mafio. Va a salir la primera que es Castigo porque ya la gente lo pide. Me lo están pidiendo a gritos. La gente todos los días recibe un montón de mensajes preguntándome a la gente cuándo va a salir el tema. Y eso tiene que salir. Yo creo que máximo en dos semanas tiene que estar el tema listo. Y máximo un mes o mes y medio ya estaremos hasta con video y todo en las redes. El segundo tema que hicimos con Mafio, no sé si va a salir tan pronto. Pero igual es un temazo, igual, súper bailable. Que esperemos salga también. Y luego al cubatonazo, pues, lo que Dios permita que llegue a mi vida. Yo no soy una persona que me aferro, ni me afano, ni me preocupo tanto por lo que va a pasar en el futuro. Porque sé que los pasos quizás no sean los más rápidos. Porque me gusta mejor darlos firmes. Entonces, lo que Dios decida. Siempre con la bendición de Papá Dios, pues, delante lo que venga. Estamos listos para lo que venga. Oye, Dayana, entonces el estreno, lo más reciente que hay en tu canal ahora mismo es No voy a hablar por ti. ¿Cierto? Sí, señor. Así que, todo el mundo, a No voy a hablar por ti. En la descripción de este video te voy a estar dejando el enlace para que nada más que sea pinchar, irte directo al tema. Oye, te agradezco muchísimo. Tú lo sabes, te agradezco muchísimo. Y para mí siempre es un orgullo poder conversar contigo. Así que espero que se repita. No me vayas a cambiar el número. Claro que no. Oye, pero tú me coges en unas situaciones. La primera entrevista me la hiciste en Walmart. Yo comprando, haciendo las compras en la madrugada. Porque soy de las que se van a las 2 de la mañana para Walmart, hacer las compras. Y ahí me cogió Adrián Fernández. Y yo, bueno, he estado cenando con unas amistades. Que todavía la fiesta no termina, pero hicimos una pequeña pausa para poder hacer la entrevista. Dios, entonces estamos esperando a la gente. Se le enfrió la comida. Ay, Dios, y yo estendiéndome. Y yo estendiéndome. No, no, ya terminamos de comer. Ya terminamos de comer, pero vamos a seguir la grupa ahora. Y yo estendiéndome aquí hoy. Oye, mil gracias. De verdad que sí. Mi admiración, tú sabes que la tienes. Y el respeto por toda la trayectoria, el trabajo y el talentazo que tienes. Muchísimas gracias, de verdad. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, mi amor. Un besito grande. Bendiciones. Un besito grande a la jefa. Sí, que está ahí. Ella está organizando el pelotón. Me parece muy bien. Oye, gracias. Un beso grande, mi amor. Bendiciones miles y gracias. Gracias por esta entrevista. Dale, nos vemos.